Ariel Miranda, lanzador de los Leones del Escogido. Ariel, ¿qué ha significado para ti estos días de entrenamiento previo a iniciar la temporada? No, creo que es bien importante, ya que me siento bastante bien y a dar lo mejor de mí en el campo, que es lo más importante para el equipo ganar. Ariel, ¿qué tan importante es para ti estar de regreso a la pelota dominicana, pero esta vez con los Leones del Escogido? No, para mí es gracias por la oportunidad que me ha dado el equipo, la gerencia en general, los coaches. Estoy bien contento, bien agradecido con la ayuda que me han dado y aportar mi granito de arena para ganar, que es lo más importante. Ariel, eres un lanzador experimentado. ¿Qué vienes a aportar a la Causa Roja? Creo que mi experiencia y la gana de ganar, la gana del hambre de competir, es lo más importante para poder salir adelante. ¿Te sientes listo para el reto de contribuir a la Causa de los Leones del Escogido, que buscan su corona número 17 esta campaña? Sí, bien listo, bien listo. Como te dije, ya vinimos con un propósito, que lo más importante es ganar el campeonato y siempre es ready. ¿Qué tienes que decirle a la fanaticada escarlata de lo que vienes a contribuir? Nada, a la fanaticada que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros con Dios mediante.